Banco Popular. 50 años a tu lado siempre. Presenta... Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, que será compañía como cada domingo junto al equipo de profesionales que hacen posible estas entregas de calidad cada semana. Hoy un programa especial, un programa donde vamos a estar hablando de política. Vamos a estar entrevistando a Héctor Guzmán, quien es el vocero del ingeniero Hipólito Mejía, ex presidente de la República. Mañana lunes se cumple el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte y obviamente nosotros le vamos a rendir tributo también con un pequeño reportaje que Carolina Rodríguez ha preparado para nosotros. También en el Cemento Clip vamos a tener toda la información sobre todo de farándula que vamos a estar hablando del caso de Benja, Carolina y el pleito con Pamela Suel. Y de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana y el reportaje del Patricio Juan Pablo Duarte. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de visión empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, afirmó que el sector eléctrico no puede seguir siendo un pozo sin fondo al que se arroja el dinero de la familia y el Estado. Al pronunciar un discurso en el acto de inicio del proceso de concertación del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, dijo además que mantener el sistema de suministro de energía eléctrica funcionando en las condiciones actuales representa un gran sacrificio para el país, tanto en materia económica como social, que no se puede permitir. República Dominicana firmó un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos para ampliar la cooperación con el personal militar de esa nación temporalmente presente en el país en el marco de entrenamientos, ejercicios militares, operaciones de ayuda humanitaria y otras actividades de mutuo acuerdo. El mismo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, y el embajador de Estados Unidos, James Brewster. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, dispuso el traslado de todos los miembros de los órganos de investigación y operacionales de la dotación de San Cristóbal. La decisión fue tomada luego de que el pasado domingo, Yerle Aneudi Heredia, alias Morau, asesinara en hechos secuenciales a cuatro hombres e hiriera a otros tres en distintos sectores de esa provincia en menos de tres horas, con quienes supuestamente tenía deudas pendientes relacionadas con una carrera de motocicletas, asuntos pasionales y drogas. Luego del hecho, Yerle se suicidó. Asimismo, el jefe de la Policía Nacional confirmó que el exdirector de la Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, Coronel Carlos Fernández Valerio, había sido cancelado de la institución anteriormente. Según el mayor general Manuel Castro Castillo, Fernández Valerio era miembro del área de investigación criminal y participó junto a otros agentes en un operativo de esa entidad donde un reconocido delincuente resultó muerto. Pasamos al plano internacional. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, catalogó la muerte del fiscal Alberto Nisman como el suicidio que, está convencida, no fue suicidio. Fernández asegura que quienes proveyeron las informaciones de denuncia en contra de su gobierno a Nisman lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio el pasado martes su discurso sobre el Estado de la Unión en el que pidió a sus rivales respaldar recientes iniciativas que buscan normalizar las relaciones con Cuba, favorecer a los inmigrantes y aprobar un nuevo régimen tributario que beneficie a la clase media. Regresamos al país, esta vez en el plano económico. La República Dominicana colocó bonos soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de 2.500 millones de dólares. Los bonos se colocaron en dos tramos, uno de 1.000 millones a 10 años a una tasa de 5.50% y otro de 1.500 millones de dólares a 30 años a una tasa de 6.85%. Según el Ministerio de Hacienda, ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables. En 2013, el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014, un bono a 30 años a una tasa de 7.45%. Finalmente, este año la economía mundial se beneficiará de forma significativa de los bajos precios del petróleo a pesar de los temores de deflación y persistencia del gasto débil. Según dijeron al Financial Times, destacados economistas que asistieron al Foro Económico Mundial antes de la reunión en la localidad suiza de Davos, que comienza el miércoles, la mayoría de los economistas mostraron una perspectiva más optimista que el Fondo Monetario Internacional aunque reconocieron que la recuperación ha sido desigual y estaban menos optimistas que hace un año. Hasta aquí el resumen de noticias de la Semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. Mañana conmemoramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Por esta razón, mostramos su biografía como recordatorio y homenaje al sacrificio hecho por él junto a otros colaboradores. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero del año 1813. Con apenas 15 años de edad, viajó hacia España vía Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se radicó en Barcelona, donde tenía parientes. Y aunque se conoce poco de su permanencia allí, la historia cuenta que de allá regresó con pensamientos independentistas. Años más tarde de su regreso, fundó las sociedades La Trinitaria y La Filantrópica, organizaciones destinadas a realizar labores de propaganda pro-independentistas mediante la representación de piezas teatrales. En su proyecto de constitución, Juan Pablo Duarte dice con claridad que la bandera dominicana puede cobijar a todas las razas. No excluye ni da predominio a ninguna. Su concepción de la república era la de un patriota, republicano, anticolonialista, liberal y progresista. Falleció en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, a los 63 años de edad. Bienvenidos al segmento de la tecnología, las redes sociales, el internet. Como siempre, tenemos con nosotros a la experta en tecnología, Raquel Michelena. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Franklin, bien, ¿y tú cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo, viéndote vestida de liceísta. Ya, cambiando de, ya que me dices que me he visto tanto de rojo, ahí está el cambio. ¿Qué tenemos para hoy, Raquel? A ver, ¿qué te llamó más de las redes sociales? Porque tú has estado en las redes sociales también esta semana. No, hay que estar en las redes sociales porque si no, tú no te, no te informas de los chismes de la farándula. Sobre todo los chismes. Y no, el tema de Benja Carolina es el que ha acaparado. Toda la semana. Toda la semana, sobre todo. Y hay un artículo que hizo Sara Pérez, una periodista interesantísimo, que habla, inclusive oye esto, que habla de que la sociedad dominicana se ha deteriorado tanto que un entrevistador como Jorge Santos lleva a una persona con problemas psiquiátricos, no lo estoy diciendo yo, Sara Pérez, con problemas psicológicos a un programa para ridiculizarla. Después, otra presentadora ridiculiza a esa otra y luego a esa otra le entra. Es decir, que es una sociedad que está jodida. Bueno, tú le ves tanto al pesimismo. Que yo creo que es que las personas necesitan como algún entretenimiento con todos los problemas que hay en el país. Y ponerle atención especial a esos casos, como que necesitan alguna ventilación de respirar. Qué mala la calidad de lo que estamos respirando cuando tenemos que hacerlo, pero... Oye, pero es que... Y además, ahora también perder tanto tiempo en discutir eso. Exactamente. Sí, por favor. Me recuerda un amigo tuyo que publicó algo de un lagarto, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y cuántos comentarios generó eso. Sí, porque la sociedad cuando no tiene nada que hacer. No, no es que no tenga nada que hacer, es que estamos hasta aquí con mala noticia y con pesimismo. Sí, pero el tema es que tampoco tenemos nada sólido, no tenemos nada fértil. Es el tema. Tenemos. ¿Qué tenemos como fértil? Lo que pasa es que no nos queremos enfrentar, tenemos miedo de decir lo que nosotros pensamos cuando vemos abusos en el país. Y entonces tenemos que buscar la distracción. Pero bueno, vamos a la tecnología. Pero sí, vamos a poner la tecnología. Ven ya y Pamela Suel que resuelvan sus problemas. Ojalá lo resuelvan solas y no públicamente en las redes sociales ni en la televisión. Pero bueno, ha habido amenazas, veremos qué pasa. Ok, ok. Por otro lado, y algo más de nuestro tema y nuestra área, es el hecho de Microsoft Hologram, que presentó ahora en CES 2015, había presentado la importancia que van a tener los hologramas en este nuevo año. Y los ejemplos que pusieron, o sea, pusieron juegos que tú podías visualizar, claro, con un aparato puesto en la cabeza o en el cuello, que tú podías visualizarlo como si estuviera ahí. Que si quieres ver televisión, por ejemplo, en esa pared, puedes hacerlo solamente teniendo el aparato puesto, pero muy interesante y parece que en este año por fin vamos a ver que de verdad va a despegar esta tecnología nueva de Microsoft. Por otro lado, anunciaron que Microsoft 7, Windows 7, ya va a dejar de tener el apoyo de Microsoft. O sea, ya le van a quitar el apoyo. Pero ahí viene que salió Windows 10. Sí, eso viene otra. Ahí viene Windows 10 también y va a incluir el botón de inicio. Tanto que en el 8 trataron de quitarlo, en el 8.1 lo trataron de introducir. Ah, pero oye, oye, si yo soy bruto en tecnología, que yo no, ya el botón de inicio me daba problema a mí. Y entonces por eso, ¿por qué no está? No te rías, yo estoy, en serio. El botón en el 8, en el 8, Windows 8, no estaba. No estaba, ok. Entonces todos los usuarios estaban quejando de que no estaba. Entonces, claro, el Windows 8 se especializa más para tabletas o laptops que son táctiles. Por lo tanto, tú usas más la interfase, se supone que debes usar la interfase, la Metro. La que llaman Metro, que ya no es Metro. Que le cambiaron el nombre porque ellos estaban infringiendo. Bueno, ellos no han tenido mucha suerte con sus nombres. Pero la cuestión es esa, que ahora en el 10, otra vez va a tener el botón de inicio ya cómodamente, como las personas pidieron tenerla. Así que creo que ya no vas a tener problemas ahí. Bueno, ya espero no tener problemas. Por otro lado, y esto lo quiero tratar hoy, porque veo que muchas personas, ¿te acuerdas que yo te hablé que en CES 2015 salió que ya va a salir la tecnología 8K en los televisores? Sí, sí. Señores, y esto es muy importante que me pongan atención. Las compañías de cable del país no tienen ni siquiera un HD real. O sea, cuando tú compras la cajita, por ejemplo, cuando... Un High Definition. Sí, espera, vamos por pasos. Cuando tú haces un contrato con Claro, con Tricón, con quien tú quieras, no tienen un HD real. Y todas las televisiones que hay ahora, en especial, la mayoría son 1080p. Lo que te están dando la mayoría de las compañías de cable es 1080i. Entonces, si no tienen ni siquiera un HD real, ¿para qué van a gastar ese dinero extra, que es bastante extra, en comprar que sea 4K? Yo no le veo la lógica. Y quiero hacérselo saber a nuestro público, porque gastar todo ese dinero para tener la última tecnología y disfrutarla en un Blu-ray que tú vas a comprar, o dos Blu-ray que vas a comprar, no tiene lógica. Estamos hablando de que la diferencia de precios sería desde 45 mil pesos que vale aquí en el país un televisor a que te cueste 150 mil, 200 mil. Y cuando venga el 8K, tú sabes que los dominicanos queremos estar en la última tecnología. Sí, definitivamente. Vamos a querer 8K, no hay 4K, no hay ni siquiera Real HD, entonces, guarden su dinerito, igual con Smart TV, pero eso yo vengo la semana que viene con eso. Gracias, Raquel. Nos vemos después de la pausa. No se vayan, que venimos con el debate de la semana. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo, nos placer tener con nosotros a Héctor Guzmán, que es una figura conocida en el ámbito político y también es el vocero oficial del ingeniero Hipólito Mejía, es presidente de la República. Hermano, ¿cómo está todo? Un saludo a ti, Franklin, y a los amigos televidentes. ¿Cómo empezó el año? Bien, con mucho trabajo. Ustedes empezaron con un discurso de campaña, el ingeniero Hipólito Mejía, en donde establece sus aspiraciones. Sí, nosotros iniciamos el discurso, pero antes que el discurso, el 3 de enero salimos a la calle, fuimos a Asua, a Barahona, y el 4 domingo estuvimos en Higüey y en La Romana. Y hemos continuado recogiendo todo el país. Y el 8 de enero fue que el presidente Mejía dirigió un discurso a la Nación, donde presentó sus argumentos de por qué decide buscar la candidatura presidencial por el PRM. Pero en este momento, antes de iniciar el tema directo en la política y lo que es la situación del PRM y en sentido general, ¿cómo ve la situación política, económica y social de la República Dominicana en este momento? Mira, precisamente los recorridos que nosotros estamos haciendo, que ya hemos visitado al día de hoy más de la mitad del país, te revelan que el dominicano, cuando tú te entras en contacto con ellos, la situación política, vamos a decir, económica y social es diferente a la que tú ves en los medios de comunicación. Se habla de una bonanza, de que estamos bien, pero hay el grito al cielo, como dicen popularmente. La gente tiene un estado de preocupación alarmante por el caso de la inseguridad ciudadana. Los últimos hechos de violencia que tú ves que en 72 horas, que tú encuentras 11 muertos, violentos, víctimas de una situación violenta en el país, tiene preocupado a la población. En la República Dominicana, en ese tema de la delincuencia, hay una especie de toque de queda involuntario. La gente de noche no quiere salir de ninguna parte, no solo aquí, en la capital. Claro, Santiago es una de las provincias ahora que tiene los más altos niveles de violencia y de delincuencia. Si a eso le agregamos los asaltos y ese tipo de cosas, el tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana es un tema que preocupa a la población. Otro tema es el alto costo de la vida, sobre todo las amas de casa que van a los colmados y a los supermercados. Mira, hermano, la situación es difícil. Comprar café, comprar azúcar, comprar arroz, comprar habichuelas, cebolla, ajo, la gente está al grito. O sea, tú te pones a ver, ya porque este es un país que, por ejemplo, el café, que es un artículo prácticamente de primera necesidad. Aquí éramos exportadores de café, ahora somos importadores de café. Café de Vietnam, está lleno. O sea, hay una situación del costo de la vida que tiene alarmada la población. El otro tema es el desempleo. Es una situación terrible, sobre todo en los jóvenes, que son los que más sufren el impacto del desempleo. Tú te pones a ver y hasta jóvenes de clase media hacia arriba, que son profesionales, que hacen maestría, que hacen doctorado, que hacen posgrado, no encuentran trabajo. Y lo que están pensando la mayoría, hay gente de clase media como nosotros, hacia arriba. Conocemos de amigos de los hijos de nosotros, que son profesionales, que es lo que están pensando en irse del país. A trabajar fuera del país, buscando contactos a través de internet, cómo logran con un compañero que pueda conseguir el espacio para allá. O sea, el problema del desempleo también es grave. Y hay otro tema, que es uno de los temas que más preocupa a la población. El problema migratorio, el problema de los haitianos, el problema de la gran cantidad de ciudadanos haitianos que han estado penetrando al país. Eso tiene preocupada a la población. Los últimos acontecimientos que se generaron en Haití con autoridades dominicanas, crearon una especie de preocupación a la población, que en ese momento llegamos nosotros a decir inclusive que el presidente debió hablarle a la nación, porque había un estado de preocupación en la población con ese tema de los haitianos, los dominicanos aquí, que la gente estaba tan tenso, que entendía que podía pasar algo. Y a cada uno de esos temas tú le vas agregando el problema de los zapagones, que también se sienten en muchos sitios. La gente entiende que no hay dinero en la calle. El comercio, aquí la mayoría del comercio tiene problemas muy serios. Las ventas se han caído. Aquí hay comerciantes que te dicen a ti que ellos están prácticamente quebrados. Y algunos están quebrados y no lo saben, porque no quieren sacar ni los números siquiera. Entonces, todo eso te pinta un panorama que independientemente de que tú veas la actitud de Danilo Medina, de que es una persona que se maneja con humildad, que se maneja sencillo, que hace esfuerzo, ese tipo de cosas. Independientemente de eso, esos problemas que yo estoy hablando se han agravado. Hay una situación difícil para la población. Pero, Héctor, te compro tu discurso, porque me parece coherente con la visión fatalista de la oposición. No, no, no es fatalista. Mira, las propias encuestas que tiene el gobierno les revelan que a pesar de la popularidad que tiene el presidente Danilo Medina, los problemas principales se han agravado. La gente lo dice. Más del 80% de la población. Sí, está bien, pero oye, ¿qué es lo que yo te digo? Tú me hablas del problema de la economía, pero la economía creció 7.1% durante el 2014. Tú me hablas del tema del desempleo, que ciertamente el desempleo se ha mantenido en 14.6% durante los últimos años. Es decir, no bajamos de ahí, pero tampoco se aumenta. Tú me hablas del alto costo de la vida, pero este diciembre fue uno de los años donde más dinero se gastó. Y otro elemento, tú me hablas de la inseguridad y me hablas de todo eso, cosas con las que estoy de acuerdo, pero no hay movimientos sociales que estén protestando. Entonces, ese panorama que tú me estás pintando es de alguna manera diferente a lo que yo te estoy planteando en términos de crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, baja inflación según el Banco Central, 1.28 el año pasado. Entonces, ahí hay contradicciones entre lo que como tú lo ves las cosas y las estadísticas que estamos dando. Y como yo te digo, los movimientos sociales han desaparecido. Y esos movimientos sociales son y vienen cuando hay problemas económicos, como tú le estabas planteando, y problemas sociales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Déjame decirte, yo te diría como dijo uno de los obispos, el pueblo no come con cifras. Tú le podrás decir todas las cifras que tú quieras, pero el pueblo no come con eso. Mira, eso es el crecimiento económico, eso nada más se lo cree el Banco Central, de que es de un 7%. Yo no sé si tú sabes que la metodología ahora la variaron, diferente a lo que era el gobierno de Leónel Fernández. Y ahora el crecimiento que hubo cuando Leónel es menor que el que se dice ahora por el hecho de la metodología que utilizaron. Pero esos son problemas de los técnicos. La realidad es que la población no come con cifras. Tú le dices eso al pueblo, tú sales ahora con un micrófono a preguntarle, ¿qué es? ¿Usted cree que...? Y la gente te va a decir que no cree eso. Eso por ese lado. Lo segundo es que yo no me estoy inventando la cosa. Tú te vas a la población, mire hermano, la situación que hay ahora mismo con los problemas de los servicios de salud, sobre todo donde una familia, hay algún miembro de la familia con una enfermedad catastrófica, eso se lleva a la familia entera, porque eso es un desastre el problema de la salud en la República Dominicana. Pero tú te pones a ver el tema de la delincuencia, yo no me lo estoy inventando. Hay un tema. No, 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 hay una delincuencia y un tema que tú planteaste, el tema de la violencia. Sí, sí, sí. El nivel de violencia aquí es... Eso ha llegado a niveles que no se va a... Y además lo siguiente... Preocupante. Tiene una, tres, cuatro, casi toda la semana. ¿Tú sabes por qué? Porque es verdad que el presidente Danilo Medina... Y mira cómo yo te digo a ti, porque yo como digo una cosa, digo la otra. Pese a los esfuerzos que hace el presidente Danilo Medina. ¿Es un buen gobierno el de Danilo? Yo te diría que tiene cosas mejores que el anterior. No, no, no. La pregunta es, ¿es un buen gobierno el de Danilo? ¿Sí o no? Yo diría de altas y bajas. ¿Y cuáles son las bajas? Tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Pero cuáles son las cosas malas? Porque todavía no te... No. Tú tienes por encima de un 80, 90% de popularidad. Sí, pero eso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Mira, los estudios que nosotros hemos hecho nos han determinado que esa popularidad que tiene el presidente Danilo Medina está basada fundamentalmente en su estilo diferente a Leónel Fernández, que aquel lo veía la población como un individuo lejo, medio arrogante, prepotente y como muy alto y que no... Por encima del bien y el mal. No, no, que se le veía como un no plus ultra por allá arriba, ¿me entiendes? Y como que la gente no le llegaba. Y la gente ve la diferencia con Danilo Medina, que lo puede ver, lo puede tocar, que es sencillo, que es más humilde y que es más directo con la persona. Eso es verdad, eso no lo estamos inventando a nosotros. Y eso le ha ayudado mucho en su popularidad porque la gente lo compara con el anterior. Lo otro que según los estudios lo ha ayudado a él a esa popularidad es la educación. El 80% del nivel de popularidad de Danilo Medina descansa en su accionar en la educación. La gente valora que el programa de alfabetización, en que ese programa de aula, lo ve positivo. Y eso es lo que le da esa gran fortaleza en su imagen. Ahora, al mismo tiempo que la gente valora eso, la gente también valora que él no ha podido entrarle a los problemas fundamentales, que es lo que yo te señalaba ahorita, estructurales. Pero son dos años de gobierno que tiene, pero si en dos años tú no puedes pensar que se va a transformar una sociedad y una economía que tiene siglos de esa forma. Sí, pero la gente quiere que actúe en esos problemas. Ahora, hay un tema también que la población entiende que él ha sido flojo, es el tema de la corrupción. ¿Y el tema migratorio? Bueno, ahí lo valoran en términos medios. Ok, ¿y el tema de la corrupción? El tema de la corrupción, sobre todo por la impunidad, porque para la población, y yo lo estoy hablando de estudios, no que yo me lo estoy inventando, la gente entiende que él debió ser más enérgico con los casos de funcionarios del gobierno pasado, que para la población cometieron hechos, vamos a decir, cuestionables en el manejo de los fondos públicos. Y que el presidente aparece un poco como ambivalente. Pero hay un tema, inclusive lo trató el presidente Hipólito Mejía en su discurso, y entro ahí a hablar contigo de eso. La corrupción, es cierto que los niveles de corrupción son relativamente altos en la República Dominicana, pero no son diferentes a los que tenemos en el resto del mundo, y además no son nuevos, porque los primeros actos de corrupción se hicieron aquí, o no los primeros actos de corrupción, siempre ha habido corrupción, reitero, pero los actos en donde cayeron presos los primeros funcionarios fue en el gobierno de Jorge Blanco. Pero déjame decirte, es los niveles a los que se han llegado, porque tú tienes que ver, mira, puede que haya corrupción en tu gobierno, como lo hay en el de Brasil, lo hay en el de Argentina, pero tuve una acción para enfrentar el problema, enérgica, dura, mira el caso de Brasil, que a pesar que fueron funcionarios del gobierno de Lula, y a la que tenemos ahí gobernando ahora es un agente de Lula, le han entrado los funcionarios, cometieron ese tipo de cosas, y te va, por ejemplo el caso de Costa Rica, te va a Panamá, te va... No, Costa Rica no lo mencioné, porque Costa Rica sí es una democracia sólida. Pero te quiero decir que independientemente... Es una chanchita, sí, de democracia. Pero que independientemente de que sean los mismos partidos del gobernante, tú ves que acciona. En el caso de ahora, lo que ha pasado con los funcionarios, vamos a decir, que tuvieron el gobierno de Leonel Fernández, no digo lo de ahora, porque yo lo de ahora no puedo decir, de caso concreto, pero no hay duda de que nosotros somos todos de una misma generación. Aquí no hay que que tú me pruebes si tú eres corrupto o no eres corrupto, o si tú te sientes rico en el gobierno. Frank, ¿quién es que nosotros no conocemos desde hace mucho tiempo? Aquí somos de una misma generación, sabemos dónde viene cada... Aquí no conocemos todos, aunque sea de vida. Sabemos dónde viene cada quien. Sí. Aquí hay gente... Y sabemos quién hay que trabajar y quién no ha trabajado. ¿Quién ha invertido y quién no ha invertido? Aquí hay políticos que somos de la misma generación, que no tienen cómo poder demostrar que honradamente lograron esa fortuna. No, no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Porque eso no hay problema de que... Búscame prueba, hermano, nosotros sabemos dónde nos criamos, dónde estábamos, en la revolución, después de la revolución, los 12 años, todos sabemos. Si el papá tenía algo, si la familia tenía... Si tenía finca, no tenía finca, ¿qué tenía? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces aquí hay gente que no te pueden demostrar a ti, gente de tu generación que no te puede demostrar a ti lo que tiene. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esa cosa... Lo que yo no estoy de acuerdo es que centremos la corrupción en un gobierno. No, porque ahora el hecho es que la corrupción es del periodo de Leónel Fernández. No, no, aquí ha habido corrupción. Cuando Hipólito hubo corrupción. Sí, es verdad. Y hubo mucha gente que tenían que estar presa también y no cayeron presos. No, pero cayeron muchos presos también. ¿Eh? No, hombre, no. ¿Y dónde están tan presos hoy? Bueno, pero cayeron presos. Pero están presos. Bueno, pero que lo soltaran a otra cosa. Pero date cuenta que inclusive la corrupción privada más grande la hubo ahí y fue sancionada, con el caso de los banqueros. Claro. Porque esos son los ejemplos que tú tienes que dar. Porque, oye, mira qué es lo que pasa ahora. Pero ya está suelto. Bueno, pero por lo menos algunos tenían 10 años de casa y cosas así y fueron. Y tú sabes que se hizo el esfuerzo para eso. Ahora, ¿qué yo te quiero decir? Yo digo como tú dices, no es de un solo gobierno, no es de un solo partido. Pero aquí está demostrado que la corrupción es un problema que ha afectado la inversión en favor de la mayoría dominicana. De eso no hay duda. Ah, no, 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 estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no es un problema contra una persona en particular. Es que mira, si nosotros no somos capaces de tener una administración pública que sea honesta, a lo más que se pueda, vamos a decir. No es que tú vas a eliminar el 100% de la corrupción. Pero mire, aquí la gente es el ejemplo que tú das. O sea, tú no ves el caso del Dicam, óyeme, el caso de los aviones, Tucano, el caso del Banco Peravia. Tú vas viendo escándalo tras escándalo, tras escándalo. ¿Y cuál es el mensaje que tú le estás mandando a la sociedad? Desde el simple jornalero, simple vendedor de la calle, hasta el más encumbrado funcionario. El ejemplo que tú estás dando. Yo oigo muchos empresarios que a veces dicen, mira, yo hago lo que yo pueda para no pagar mis impuestos. Porque yo lo que no quiero es que yo pague mi cuarto, que lo he sudado para que venga un pendejo a robárselo. Te lo dicen así, claro. Y hay gente que tiene ya ese criterio. Porque cree que todo el que va a la administración pública se roba que va. Sí, pero es una percepción errada, por un lado. Pero tampoco dejo de reconocer. Que tiene razón. Que tiene mucha razón. Porque la percepción de la corrupción es mayor que la corrupción misma. Exactamente. Porque la percepción de cualquier cosa es peor que el propio hecho. Claro, y la percepción se convierte en realidad. No que se convierta en realidad. Es que la percepción, cuando se convierte en colectiva, entonces es la realidad misma. Exactamente. Entonces, tú me entendías lo que quiero decir. O sea, si la gente tiene la percepción de que el gobierno se está robando, la gente da por un hecho que se está robando. No, 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 definitivamente. Entonces. Pero esto, yo no quiero robarme el tiempo porque me están haciendo señas. Para que entonces no me digan que estamos, estamos, estamos corruptos aquí. Vamos a una pausa y volvemos. Pero la verdad es que ese panorama que describimos en el país es un panorama que yo, de todas maneras, yo soy optimista ante esa situación. Porque yo lo que creo que los problemas, tú lo identificas bien. Lo que tenemos ahora es que ver cómo lo resolvemos. Es decir, vamos a una pausa y seguimos con esta discusión. No se vayan, por favor. Venimos ahora. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial. Seguimos con esta discusión interesante en el debate de la semana con Héctor Guzmán, vocero del expresidente, ingeniero Hipólito Mejía. Héctor, después de hacer un balance, de pasar un balance a la situación política, económica y social de la República Dominicana, donde estableces que hay una serie de problemas, que yo coincido con muchos de ellos y que con otros entiendo que no es tan problemático lo que está pasando. Sin embargo, yo creo, Héctor, que parte de los problemas económicos, políticos y sociales que tiene la República Dominicana, los culpables son los partidos políticos. Bueno, yo creo que el problema es que no podemos hablar de un culpable ni de dos culpables. Los partidos políticos, en sentido general. Bueno, en sentido general, los problemas de un país son de carácter político. O sea, tienen que ver con la política. No, no, pero hay dos cosas diferentes. Para yo decirte, tienen que ver con decisiones políticas. Exactamente. Decisiones políticas y actitudes políticas y voluntades políticas y estructura política. No hay duda de eso. Entonces, desde ese punto de vista, los partidos son responsables. O sea, ahora, hay una responsabilidad compartida también, porque una sociedad nada más no son los partidos. Sí, pero los partidos son los que administran los gobiernos y los gobiernos son los que establecen las políticas públicas que pueden o no ayudar y apoyar el desarrollo de un país. Y cuando un partido va a administrar un gobierno y ese partido no hace lo que hay que hacer, entonces es el culpable, porque la consecuencia es masiva. Sí, pero te quiero decir que aquí tenemos responsabilidad compartida. En mayor medida los partidos, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora tú sabes que aquí hay sectores que forman parte también, que generan riqueza y tiene que ver con el problema de la pobreza. Es verdad que hay sectores productivos también empresariales que tienen que ver con eso, ¿verdad? Y hasta poder decirte a ti, organizaciones que están en la sociedad dominicana. Pero ahí te digo, por ejemplo, política salarial. Los gobiernos tienen que impulsar políticas salariales. Aquí se pasan dos años y tres años sin aumentar el sueldo a un jornalero. Claro, entonces también tú tienes que darte cuenta lo siguiente. Un gobierno tiene que impulsar la generación de empleo, pero tiene que ser con participación del sector privado también. Sí, porque lo que generan empleo es la empresa. Exacto. El gobierno no te para generar empleo. Exactamente. Mira el caso del problema que tenemos aquí con la mano de obra haitiana. Hay responsabilidad compartida. Tú has visto el gran problema que se ha encontrado el gobierno ahora con el proceso este de regularización. Que a muchos de esos trabajadores hay que darle certificación del tiempo que tienen trabajando. Pregúntale a los que están trabajando en eso si uno de los problemas que tenemos no es ese. Es uno de ellos. No, no, sí, y ese es grave. Y es grave. Entonces, porque yo te digo a ti que aquí hay responsabilidad compartida. Y yo no quiero decir de un culpable, porque aquí para tú ayudar a enfrentar la pobreza, vamos a decir, para el desarrollo del país, tú necesitas el concurso de partidos políticos, de dirigentes políticos con voluntad de enfrentar eso, pero también el concurso del sector empresarial, del sector de organización. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, principalmente yo estoy de acuerdo contigo de los partidos políticos. E inclusive, cuando nosotros vemos los problemas que tienen que ver con la conducta del ciudadano y de la sociedad en sí, tiene que ver con que la propia actividad política se ha degenerado en la República Dominicana. Pero la han degenerado los partidos. Sí, yo estoy de acuerdo. Han permitido que entre todo el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Entran todos. No, pero te estoy de acuerdo como un problema que afecta a la sociedad mismo, y los partidos son parte de la sociedad, porque vamos a poder agarrar como son. Entonces, la actividad política se ha degenerado mucho. Y es verdad porque la sociedad se ha degenerado en términos morales. Pero, ¿qué ha sido primero? Si la degeneración de la sociedad o los partidos han impulsado eso. Bueno. El clientelismo político ha ayudado a esa degeneración. Y el que la gente no quiera trabajar y quiera meterse a un partido, porque meterse a un partido es garantía de un empleo, entonces... No, y también déjame decirte, por ejemplo, el problema del narcotráfico. Ajá. Penetra a los partidos políticos. Pero hace mucho. Donde primero se desarrolla, ¿verdad? En la sociedad como parte, pero penetra a los partidos políticos. Coge el dinero. Pero penetra para la permisividad. Penetra para que le permitan actuar sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de problema. Ahí es que te digo, ¿cómo? Entonces, él lo hace el partido. Y lo oficializa el partido. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque se nutre de eso. Yo estoy de acuerdo, porque es un problema que está afectando a la sociedad en sentido general. Y los partidos son parte de la sociedad. Fíjate cómo el problema comienza en la sociedad con actores, que entonces dicen, bueno, vamos a buscar ahora poder político. Y se meten a los partidos políticos y llegan a los estamentos del poder. Y llegan a los diputados, llegan a los senadores. A los estamentos del poder. Entonces, ahí es que yo comparto... Y mandan generales. Ahí es que yo comparto que el mismo deterioro que tú ves en la sociedad, viene como en gran parte producto de que la actividad política también se ha degenerado y se refleja en la sociedad. O sea, tú no ves... Fíjate lo que eran los líderes antes, Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, que tú te preguntabas, ¿y esos líderes tenían villas? ¿Tenían yate? ¿Tenían helicópteros? ¿Qué tenían esa gente? ¿Eh? No, 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 no hable de eso porque eso da ganas de llorar. ¿Tú entiendes? Pero esos son ejemplos que hay que verlos. Sí, sí, definitivamente. Porque esos eran profesionales de la política preocupados por su país. Tú puedes no tener coincidencia con alguno de ellos, pero había que reconocerle eso. Sí, sí. Y es una pena. Es una pena. Porque la sociedad, la sociedad se merece otra cosa. Sí, mira, yo me puse en estos días a ver todos estos presidentes latinoamericanos, sobre todo el cono sur, a ver cuál era su origen de cada uno de ellos. A Correa, a Lula, a Mojica, a Evo Morales. Yo me puse a verlo. Chávez. Sí, sí, a Michelle Bachelet. Puse a verme toda esta gente que en este tiempo tú lo ves que se reeligen populares y cuestiones y hacen buenos gobiernos y dicen, pero ¿y qué es lo que tienen? Y cuando tú eres así, lo buscas. ¿Tú sabes qué tienen en común? En el origen tú lo buscas. Gente que viene de abajo, te pasa trabajo. Gente que son su vida entera en la política, ¿me entiendes? Y gente que están identificados con la problemática del obvio. No, pero también tienen instituciones fuertes. No, pero... Hay institucionalidad en la mayoría de los casos que tú me estás hablando. Sí, pero ellos, pero tú te vas a Bolivia, tú te vas al caso de Correa, que eso, tú te pones a ver la historia de esa gente. Sí, 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 todo lo acuerdo. Mira, tienen sensibilidad, tienen la formación política, tienen el interés por su país, tienen las luchas que han librado. O sea, no son improvisados. No son gente que han venido de la luna. Entonces, ahí que yo pongo el ejemplo de Peña Gómez, de Balaguer, de Bosque, tú lo veías que en su estilo de vivir, y como ellos vienen de su origen, esos son los que son ellos, ¿me entiendes? Entonces, estos que están gobernando ahora, su gobierno se caracterizan por el origen que ellos tienen. No son gente que, este era un constructor que se hizo millonario y se metió a la política. No, no son así. No son así. Ni que... No, no, si seguimos por ahí, vamos a tener que hacer tres programas. O sea, yo estoy poniendo el ejemplo para que la gente se dé cuenta que todo lo que usted oye, que el programa de gobierno, que el mensaje, todo eso es disparate. El origen de la persona. Es lo que... Oye, el que no sabe lo que es ese pobre, ni sabe lo que es pasar trabajo. Oye, está brillante tú esto hoy, está brillante hoy. Como nunca tú estás hoy. No, no, hermano, porque uno está también sintiendo el carnet propio en esta situación, que tú ves a una gente que porque tiene cuadros y ya di que es líder. Y tú dices, pero yo tengo 20 y pico de años en estos 30 años. Tú dices, pero ven acá. Entonces, cuando tú ves el origen de toda esta gente y te va a los líderes mismos de nosotros aquí, su origen te dice a ti que esa gente en su ejercicio político, en su ejercicio de gobierno, se comportan como los que son en su origen. Entonces, yo lo digo esto para que todo el que me esté viendo, a la hora de evaluar un político, piense en eso. Definitivamente. Y hay que pensar en eso cuando hablamos de Hipólito Mejía como candidato del PRM. Perfectamente, perfectamente. ¿Y por qué no lo hizo del 2000 al 2004? Déjame decirte, mira. ¿Por qué no lo hizo del 2000 al 2004? Dame un ejemplo. Pero respóndeme eso, Héctor. ¿Por qué no lo hizo del 2000 al 2004? Bueno, míralo. Porque se suponía que era más del origen en ese momento que ahora. Pero déjame decirte, los dos primeros años de gobierno del presidente Hipólito Mejía, todo el mundo lo reconoce como que fueron dos años, güey. Después tuvo que manejar la crisis de los bancos. A nadie se le presenta una crisis, tú no la has esperado. Pero bien, yo lo que te pongo el ejemplo es lo siguiente. Mira el caso de Danilo Medina. El estilo de gobierno de Danilo Medina. Es imagen y sumerjanza a su persona. ¿Tú no te acuerdas? Sí, sí. Danilo ha sido así por el tiempo. Sí, calladito, así. Sí, la gente lo está viendo en el ejercicio del gobierno. Rullendo por abajo. Sí, siempre por abajo, tranquilo, no habla mucho, toda la vida. Un armador. Sí, sí, sí. Ese ha sido Danilo Medina, veterano todo el tiempo en la política. ¿Quién le conoce a Danilo otra cosa que no sea ser político, cuando fue legislador? El estilo que tú estás viendo de él gobernando es el mismo estilo de su origen. Sí, pero volvamos a Hipólito y el PRM. Hipólito sale, da un discurso y dice que se va a procurar la candidatura a la presidencia por el PRM para el 2016. ¿Cuál es el escenario político que ustedes están planteando como grupo dentro del PRM? Mira, nosotros entendemos que ante la misma situación que el país tiene, que es una situación difícil, ¿no? En manos de Danilo, en manos de cualquiera, de cualquiera que vaya a gobernar una situación, gobernar este país tiene una situación, claro, manejable dentro. Yo siempre entiendo que los problemas uno tiene que enfrentar y resolverlos, pero es una situación delicada. Por el problema del endeudamiento, ya todos los temas que hablamos, que tenemos, no es verdad que aquí hay mucho dinero para tú enfrentar todos esos problemas de una manera como la gente quizá pueda creer, pero bien, todo ese tipo de cosas. Se te dice a ti, mira, tú tienes un partido gobernante que va a tener 12 años ininterrumpidos, todo ese tipo de cosas. Y que dicen que hasta el 44. Bueno, ese es el discurso de Leónel Fernández, que en su pensamiento, él entiende que tú eres un país de él y que él lo compró y lo hipotecó. Bueno, pero ese es su pensamiento. Ahora, nosotros estamos convencidos que para poder, vamos a decir en este caso, salir del PLB, como dicen mucha gente, o ganarle al PLB, como dicen, o evitar la continuidad del PLB y el gobierno, hay que unificar a la oposición. Pero alrededor de quién? Espérate, los partidos políticos, las organizaciones sociales, ¿alrededor de quién? El que más convenga, puede ser Hipólito. ¿Y el que más convenga a Hipólito ahora? Bueno, ese es el planteamiento de nosotros. Hay otros que dicen que Luis, hay otros que dicen que Guillermo Moreno, hay otros que dicen que Eduardo Estrella, hay otros que dicen otro. Pero nosotros tenemos un planteamiento claro, que lo primero es tratar de unificar a la oposición. Está difícil eso. Bueno. Está difícil eso. Pero no es imposible, estamos dando los pasos. Pero no es imposible, no es imposible. Si hay una coalición de partidos que se están armando. Sí. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, sí, sí. Si ya se han reunido con Moreno y con Eduardo Estrella. Hemos hecho contacto. No, y con Mas Puy también. Sí, también. Mira, todo coincide en un punto, coincidimos, de que nadie gana solo. De que nadie gana solo, todo. Y el PRD, el PRM solo no le gana al PLD. Solo no. No solo no le gana. Ni el PRD tampoco. No, el PRD de hoy es solo. Pero Miguel Valga Maldonado dice que sí, que él le va a ganar al PLD. Bueno, él dice que ese partido está disciplinario y ordenado, claro. Y el Partido Reformista también dice que le va a ganar al PLD. Bueno, imagínate tú. Sobre todo administrando el BNB. Imagínate tú. No, porque la gente puede decir, pero la verdad es que uno tiene que ser honesto en política. Ninguna organización de la oposición le gana solo al PLD. No, eso no es verdad. Lo primero que tiene que ser en política es honesto en eso. Si yo me pongo a decirle a este país que nosotros le ganamos solo, la gente va a decir, esto es sinvergüenza, es un charlatán. Pero ustedes no temen, en esa misma línea. La coalición a mí me parece difícil. Por no decirte imposible, en un país donde la República Dominicana, donde todo el mundo quiere ser presidente de la República. ¿De acuerdo? Lo primero. Lo segundo es en donde hay una individualidad en términos de los intereses. Si cada quien quiere ser él el líder. Y el otro tema es, el otro tema, la distribución del poder. ¿Tú sabes por qué ahora la situación puede ser muy favorable? ¿Por qué? Primero porque ahora... ¿Qué cosa ha cambiado? No, porque las elecciones vienen todas juntas, en un mismo nivel. Por primera vez, tú ves, las elecciones van a elegir todos los niveles. Y eso te permite el espacio de participación a mucha gente. Primero eso. Segundo, de que aquí... Un buen punto eso. Segundo, de que aquí habrá una polarización en dos polos. Tú vas a tener la continuidad, que es el PLD, y todo lo que estamos de acuerdo que hay que desplazarlo. Entonces, el que se mete en medio de esa polarización, una agrupación pequeña, se perdió, se lo traga eso. Entonces, tú, además, la sociedad te va a ver. Dice, el que hace el juego a esa división, está haciendo el juego a que continúe lo que está. ¿Entiendes? Entonces... Pero tú estás haciendo una apuesta interesante. Una apuesta interesante. Sin embargo, cuando tú te pones a analizar el escenario político de la República Dominicana, y tú me dices a mí, ¿hay posibilidades de llegar a un acuerdo con Miguel Vargas? Yo no lo descarto. ¿Tú no lo descartas? No. Entonces, ¿por qué se fueron? ¿Eh? Bueno... ¿Por qué se fueron para ahora volver a través de un acuerdo? No, porque... ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, mira, yo tengo la experiencia. Cuando Jacobo Maluta salió del PRD en el 86, que yo estaba con él, yo era de los que decía, que era más difícil entenderse estando adentro. Que ellos no se fueron. Tú has visto matrimonios... Es decir, que tú prefieres divorciarte para después... Tú has visto matrimonios... ...negociar con la mujer para volver con ella. Tú has visto matrimonios que se han separado y después se han entendido y han vivido la vida entera juntos. Y por eso, esos casos no son comunes. Pero, pero... El caso es que cuando hay divorcio hay divorcio. Pero yo te voy a decir uno que se dio, el de Jacobo Maluta y Peña. Se dio. Yo recuerdo que eran Jorge Blanco, Jacobo Maluta y Peña. Y decía uno de los compañeros de nosotros, no pueden estar los tres gallos en la misma traba. Y se separaron. Uno tiene que irse. Sí, se separaron. Y después fue más fácil entenderse de fuera. Pero al final, al final... No, déjame decirte, Peña Gómez fue el candidato al final y prácticamente... Ganó las elecciones. Prácticamente ganó las elecciones. Oye, oye, ¿por qué? Porque llega un momento en que tú... Eso hasta los psicólogos lo recomiendan. Si tú y yo no lo entendemos, estamos hablando de gente así, le dicen, oye, separen un tiemposito. Para ver si ustedes hacen falta, si se necesitan. Entonces, vuelvan y se encuentren. Mira. ¿Por qué ustedes no le dan paso a Luis Abinader? ¿Por qué no permiten que Luis Abinader sea el candidato del PRM y que esa coalición sea liderada por él? Mira. Un individuo fresco, un individuo capaz, un individuo con unas ideas interesantes, novedosas, un individuo que, como tú dices, tiene raíces, que no necesita de la política para vivir, por lo cual no vaya a robar al gobierno. Déjame decirte que el problema no es que sea cara fresca, ni que no es, porque si fuera así, yo pusiera el hijo mío, que nadie lo conoce. Y es una cara fresca y cara nueva y profesional, no es eso. La política se nota de realidad, mira. Vamos a un país que tenga una situación difícil. Yo siempre le pongo, de ejemplo, a uno de los compañeros, si tú te vas a una cirugía, tú vas a ir a un médico recién graduado. Tú vas a ir a un médico con experiencia. Claro, claro. ¿Entiendes? Que haya operado muchas veces. Nadie se va a llegar. Entonces, mira, los liderazgos se van formando con el tiempo. Esas canas que uno tiene no le salen en balde. Yo oía al pastor Ezequiel Molina que decía, cuando él tenía de que dos caminos, y decía que ellos decidieron escoger el camino de Dios porque saben que Dios ha hecho milagros. No porque creen que va a ser, sino que lo han visto haciendo milagros. Entonces, si tú tienes la experiencia de un gobernante que ha hecho, que ni mató, que ni robó, que se preocupa por los pobres, ese tipo de cosas. Entonces, tú tienes un camino definido. La experiencia de cuatro años de ejercicio de gobierno, eso no se inventa, hermano. Yo estuve en el gobierno cuatro años, en el palacio con el presidente Mejía. Cuando yo llegué, no sabía ni dónde se iba al despacho presidencial. Yo no sabía. Cuando el gobierno se termina, yo no me di cuenta que se había acabado el tiempo. Yo le dije, oh, pues ya se acabó el gobierno. No me di ni cuenta. Entonces, esos cuatro años, uno vivió mucha experiencia de los problemas del tema eléctrico. Entonces, ya la cosa que tú tienes... Es diferente. Es diferente. ¿Cómo tú la ves? Para tú manejar eso. No, yo estoy... Mira, por ejemplo, el presidente Mejía, tú le preguntarás a mi mujer. Dice, ¿usted haría lo mismo? Dice él. Primero, yo no haría lo mismo porque las cosas han cambiado. Primero, desde el tiempo que ha gobernado, ahora. Segundo, la experiencia. Si yo antes decidía a los rápidos, ya ahora no. Ahora me llegan las cosas y yo lo voy a analizar. Yo no creo que Hipólito haya cambiado. No, su estilo no ha cambiado. Su estilo es el mismo. No, no, porque una cosa... El hombre ya a ese edad no cambia. ¿Cómo que no me da... Oye, no cambia, no cambia. Oye, es que tú... Oye, recuérdate el Balaguer de los 12 años y el Balaguer de los últimos 10 años. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. ¿Eh? Ciego y viejo. Oye bien. Y tú lo viste. ¿Tú valoras el gobierno del Balaguer de los 12 años y lo comparas con los últimos 10 años? No fueron diferentes. Héctor. Cambió. Héctor, finalmente, ya porque terminamos prácticamente el programa. Finalmente, ¿por qué Hipólito decide, o más que decide, quiere a Leonel como su contrincante? Porque los números son los que damos. Que es el candidato más vulnerable. Y por qué, y por qué... No es por la persona, sino que entiende que es el candidato más vulnerable, y vamos a hablarlo claramente. Pero vulnerable, óyeme, a Leonel le han sacado de todo. Pero no es por eso. Y no hay posibilidades, y no ha bajado en términos de... Sí, sí, sí. Al contrario, está subiendo ahora. No, no, déjame decirte, hay gente que nosotros... Además, la estructura mediática de Leonel, tú sabes que es arrolladora, y todavía no ha salido a la calle. Pero Leonel no está en el gobierno, porque la gente... Es el punto, no está en el gobierno, y aún no está en el gobierno. No, quiere decir que Leonel, cuando ha estado en campaña reeleccionista, es del poder que la ha hecho. Déjame decirte lo siguiente. Los estudios revelan que muchos sectores que apoyaron a Leonel Fernández, de ser el candidato, óyeme bien, ni siquiera por el pele de voto, se unificarían contra él. Porque hay gente que se siente frustrada. Observa que un factor que llevó a Leonel Fernández al poder fue la juventud y las famosas redes sociales. Y las mujeres también, y las mujeres. Sí, pero ¿qué pasa? Los jóvenes y en las redes sociales es donde peor el Estado. Pero creo que es un error, y es un error de la oposición. La oposición, incluyendo el PRM, ha sido torpe, entendiendo que el problema de los partidos políticos y el problema de la sociedad dominicana y el problema de las elecciones es Leonel Fernández. No, no, no. Entonces le dan una primacía, le dan un estatus que probablemente no tiene en este momento. No, mira, no es que lo vemos así, mira. Es que nosotros estamos muy seguros que el que tiene más probabilidad de ser candidato al PRM es él. Tú nunca has visto, y yo quiero ver en qué parte del mundo, un expresidente de la República ha perdido una contienda interna en su partido. Un expresidente de la República. No, es difícil. Entonces, la política segunda es realidad. Y menos en este caso. Exacto. Y menos en el caso de él. Entonces, la política segunda es realidad. ¿Quién es el posible candidato del PLD? Nosotros sabemos que es Leonel Fernández, entonces el blanco es él. ¿Por qué tú te crees que del lado de Leonel le tiran a Hipólito Mejía? Porque ellos saben que el que tiene la posibilidad de ganar es él, entonces el blanco es él. No le tiran a... ¿Tú viste que le tiran a Luis igual que a Hipólito? No, no, no. A Luis lo tratan suave. ¿Tú no lo notas? Bueno, porque ellos están claros en lo que hay. Nosotros estamos claros con él y ellos están claros con nosotros. Entonces, la alianza con Miguel Valgaba. No, no, yo no he dicho que vaya. Yo digo que en política no decartamos nada de eso. Mira, yo te puedo decir hoy aquí que las elecciones que vienen son unas elecciones tan complicadas y complejas que tú eras candidato importante o figura quizás del partido de gobierno y de otro partido en boletas de partido de la oposición. Te lo digo yo. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Visión Embersarial. Esperamos que el programa les haya gustado. Mañana celebren el Día de Duarte de manera tranquila. Ya demasiados días de vacaciones hemos tenido, pero hay que celebrar el Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Y nos vemos la próxima semana. Día del Patricio Juan Pablo Duarte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.